Es lamentable, ha habido una discriminación total por parte de estos ciudadanos en contra de estos funcionarios o de las funcionarias policiales que en ese momento se encontraban cumpliendo su labor, su trabajo, su servicio. Estamos ya nosotros viendo este tema con el asor jurídico de la Dirección General de la FELCB, a efectos de que podamos también realizar una denuncia contra estos señores. A nivel de Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, se piensa presentar una denuncia en contra de los abogados del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, debido a que el pasado viernes habrían ingresado de manera brusca para querer sentar una denuncia que no correspondía, señaló el director nacional de la FELCB. Que es un hecho que no constituye un delito de violencia de acuerdo a la ley 348, por lo que la FELCB no tendría que haber o no tiene que recibir este tipo de denuncias. Dos, es lamentable que los abogados quieran lastimosamente manipular la norma de esa forma y hacer que nuestro personal pueda recibir una denuncia, siendo que ellos conocen o tienen conocimientos de poder acudir a otras instancias como la Fiscalía o el Ministerio Público, a efectos de poder realizar la querella correspondiente. Tres, habían ellos colectado un elemento tan importante como es la cámara, sin haber hecho conocer obviamente a las autoridades para que personal pueda realizar este trabajo de la colección de la evidencia y el traslado como corresponde para su pericia. Y cuatro, lastimosamente pues el personal de la FELCB, el personal femenino ha sido agredido verbalmente, ha sido intimidado también por estos sujetos. Las víctimas van y presentan la denuncia, en este caso no tenemos a la víctima, no sabemos también si hay imágenes o tenemos alguna situación que esté circulando en redes sobre este tema para poder hablar de acoso sexual.